¿Por qué entendemos que sensibilizar al alumnado, tanto a chicos como a chicas, sobre el tema de la igualdad y la desigualdad creo que es importante? Aunque solamente consigamos un poquito, a pesar de que pretendemos conseguir más, pues creo que es importante. Esos alumnos y alumnas solamente están con nosotros, en el mejor de los casos, dos cursos, pero intentamos al menos que se sensibilicen y que se replanteen a veces algunas opiniones que a veces en algún sentido no son de lo más correctas.